... Prevenir para evitar, este es el objetivo de la décima semana de la prevención de incendios... ...que se celebra en Ciudad Real del 2 al 9 de octubre... ...y en la que colaboran Emergencias Ciudad Real, Fundación MAFRE... ...y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. También esta semana tiene la pretensión de hacer una campaña de divulgación... ...en el ámbito doméstico, en el que se han producido más incendios de los deseados... ...y en el que la gravedad de los mismos también constituye un problema para las personas... ...todas las campañas de prevención en definitiva, desde las sanitarias... ...hasta las de la educación vial, hasta en este caso las de incendios... ...las consideramos fundamentales. Esta semana de la prevención cada vez recorre más ciudades en España... ...y engloba actividades de prevención de incendios y autoprotección... ...en hogares, centros comerciales y comunidades de vecinos... ...una semana donde el protagonista es el detector de incendios. En esta semana de la prevención vamos a volver a repetir el protagonista... ...que es el detector de incendios. El detector de incendios que es un pequeño electrodoméstico... ...como tenéis aquí, que cuesta muy poco dinero, que vale 20 euros... ...y que es una de esas herramientas que más vidas salvan... ...porque nos avisan de cuando tenemos realmente un problema... ...por la noche, que es cuando más solemos tener incendios... ...aunque por la mañana si tenemos uno nos daremos cuenta... ...pero por la noche mientras dormimos, pues nos avisan... ...y tenemos una gran posibilidad, como estamos descubriendo... ...en este estudio que estamos haciendo, que os he comentado antes... ...de que realmente la gente muere por la noche. La campaña se hace al inicio de invierno... ...porque es en esta época cuando más fallecidos hay. Se está preparando un estudio de las víctimas de incendios en el año 2014... ...porque realmente son ellas las que más información pueden dar. Nieva asegura que la mitad de los incendios podrían haberse evitado... ...y ha anunciado que se han propuesto un objetivo cero... ...para los próximos años.